hola y bienvenidos a la parte 3 de guns uv experimentos y desde ya vamos a comenzar con el experimento número 1 puede un médico a ver ya me hasta puede un médico aliado curar a un médico enemigo vamos a poner la prueba aquí ya tengo ya había hecho varias pruebas y lo que pasaba es que se disparaban y se empezaban a matar antes de acercarse lo suficiente lo que tuve que hacer es poner un humo y una bandera para que se acerquen y ver si funciona que se empiecen a curar pero no no funciona de hecho ni siquiera con otros soldaditos aunque veniera un mini gun o lo que sea no se empiezan a curar a menos que sea el de mi equipo quien lo cure aquí ya se acerca otro médico y él sí lo cura porque son del mismo equipo pero no pueden curar a enemigos y ahora vamos con el experimento número 2 que sería puede un ingeniero enemigo curar a mi tanque o a mi vehículo de transporte vamos a ponerlo a prueba bueno aquí ya estoy en la prueba y le tiro un humo al tanque para que se detenga en lo que llegan los ingenieros y le empiezan a hacer un poquito de daño para que cuando se acerque más y pase cerca de los que están detrás del muro a ver si lo empiezan a reparar pero aquí me olvide que tenía activados los 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 veteranos y pasó esto no bueno aquí ya reinicié la prueba vamos a ver ahí le tiro el humo y ahí viene vamos a esperar a que le dispare que le bajen un poco de salud y ver si se empieza a curar sale una llavecita encima del tanque demostrando que se está empezando a reparar por el efecto de los ingenieros a menos que no salga nada entonces no aumentó un poquito la velocidad y a ver ya está muy cerca pues como pueden ver ahí ya debería estar reparándose pero no pasa nada así que también esto no sirve simplemente no funciona un ingeniero enemigo no puede reparar tus vehículos bueno y ahora vamos con el último y el más interesante que esto de hecho en el play de en el play 4 si funcionan pero funcionará aquí en el mundo móvil porque no dice que funcione pero vamos a ponerlo a prueba y veremos qué pasa como ya sabrán el café es una ventaja que sirve para desplegar unidades más rápido si tú durante una partida puedes desplegar un minigun cada 10 segundos o cada 7 segundos con esta reduces dependiendo del nivel que en que la tengas yo la tengo al nivel 4 y me reduce un 15% entonces vamos a ver si funciona con las tiendas de campaña pero no se la voy a equipar a la torre de radio sino equipárselo al soldadito y ver si sirve para que salgan más rápido como comparar esto al principio no sabía cómo pero luego dije bueno voy a hacer dos capturas de vídeo una donde empiezan a salir desde que sale la primera ronda de soldaditos hasta la segunda ronda y hacer otro clip igual desde donde sale la primera ronda y luego la segunda ronda de soldaditos pero que tengan el café equipado a ver si salen más rápido los que tienen café o los que no tienen café y de hecho este 32.80 prácticamente 33 segundos es lo que tarda en salir un minigun de la tienda de campaña o sea del respawn y menos el 15% tarda 27.88 segundos que sería prácticamente 28 segundos 29 30 31 32 4 segundos de diferencia y ahora van a ver esta es la comparación desde que salen ahí como pueden ver salen al mismo tiempo para que vean la diferencia el de la derecha abajo es el que si tiene la ventaja de café puesto y el de la izquierda arriba es el que no tiene y desde que salgan va voy a contar cuatro segundos uno dos tres cuatro ahí salen los otros ve esto quiere decir que la ventaja de café aunque no te lo diga si sirve si tú le equipas la ventaja de café con la ventaja de voluntario y no sé la ventaja de chaleco vas a tener más rápido más tropas más tropas porque te pueden dar una extra por la ventaja de voluntario y más resistentes y vas a defender más rápido y mejor tu base y eso es todo por hoy espero que les haya gustado solo dejen su like y nos vemos hasta el próximo vídeo chau